Muy buenas a todos chavales y chavalas, mi nombre es Sergi Peric y para el que no me conozca me dedico a la fotografía. Hoy volvemos con un configurando cámaras, seguimos con la M1X y hoy vamos a tocar el menú de configuración personalizado, el grupo C. Si te has perdido algún vídeo de esta configuración, aquí te los dejo todos para que no pierdas detalle. Pero no me demoro más, pasemos a la intro. Bien, como os he dicho antes de la intro, hoy vamos a tocar el menú de personalización o el menú de configuración personalizada del grupo C, que entre sus principales características viene el estabilizador de la cámara, etc. Pero vámonos al ordenador y os enseño mucho más. Una vez tenemos conectada la cámara al ordenador, nos vamos al grupo C del menú personalizado. Y la primera opción que nos trae es prioridad al disparo en autoenfoque simple, que está apagado, pero lo podríamos encender. Y esto es para priorizar si queremos que dispare o enfoque. Yo de normal lo tengo apagado porque si no enfoca no quiero que dispare. Pero hay gente que a lo mejor está haciendo un barrido, una ráfaga en deportes y le da igual el foco. Va a disparar a la ráfaga y le da lo mismo que enfoque o que no enfoque. Necesita sacar la foto. Prioridad al disparo continuo. En este caso, pues encendido. De normal, si haces lo que es la ráfaga, sueles tener un enfoque continuo. Y aquí sí que es, vamos, de categoría que lo tengas encendido para que te saque las fotos sí o sí. Luego aquí los ajustes de la ráfaga corta, que si entramos, pues podemos seleccionar el modo que queramos. Por cierto, si te gusta mi contenido, te agradecería un montón que le dieras un buen like a este vídeo, que te suscribieses al canal si todavía no lo has hecho y que le dieras a esa campanita para que te notifique cada vez que suba un vídeo nuevo. Luego los ajustes de la ráfaga larga, lo mismo, ráfaga, ráfaga silenciosa, el Procap. Y luego lo que es la reducción del parpadeo. Si entramos, pues lo tenemos para que en el Live View utilice el autoparpadeo en automático, el antiparpadeo y el disparo antiparpadeo apagado. Y luego en la opción C1, en C2, perdón, tenemos lo que es la estabilización de la imagen, que lo podemos tener en automático, en el modo 1, en el modo 2, en el modo 3 y en el apagado. Esto es para trabajar con distintos ejes de lo que es el estabilizador de imagen, si lo queremos solo con el vertical, con el horizontal, con los dos o simplemente apagado. Ya os digo, esto sirve tanto para fotografía como para vídeo. Estabilización de imagen, aquí lo tenemos en prioridad a los fotogramas por segundo. Desde aquí la estabilización de la imagen tiene prioridad sobre la velocidad del disparo. Y la verdad que está bastante bien, lo he probado tanto en foto como en vídeo, en ráfagas y en vídeo, y se comporta muy bien este estabilizador. Pulsación a medias con el IS encendido. Y prioridad de estabilizar el objetivo apagado. Esto depende, si queremos trabajar solo con lo que es el estabilizador del objetivo, con el del cuerpo, con el de ambos. Y desde aquí podríamos priorizar la estabilización solo del objetivo. Pero de normal es mejor tenerlo apagado y así trabajar con las dos estabilizaciones, con la del objetivo y con la de la cámara. Ya está ahí todas las opciones del grupo C. Bien, ¿qué te ha parecido? La verdad que es bastante interesante. Todas las opciones que tiene esta cámara me resultan súper interesantes, la gran mayoría. Y bueno, ¿qué deciros? Pues lo primero, darle las gracias a Mario Arias y al equipo de Fotografiarte por haber confiado en mí y haberme dejado este equipo para poder tratarlo, para poder trabajar con él. Y bueno, si estáis interesados en esta cámara o en alguna otra, os dejaré abajo en la cajita de los comentarios y de la descripción lo que es el enlace a Fotografiarte para que le echéis un ojo a todo el material que tienen. Y poco más chicos, si os ha gustado el vídeo de hoy, espero que me deis un buen like. Si tenéis alguna duda, aportación, aclaración o queja al respecto, pues me la podéis dejar abajo en la cajita de los comentarios, que como siempre os leo a todos. Y por mi parte terminamos aquí el vídeo, no sin antes mencionarte por aquí abajo mis redes sociales, por aquí mi icono para que te suscribas a mi canal si todavía no lo has hecho, y por aquí algunos vídeos que estoy seguro que te van a interesar. Así que ya no me demoro más chicos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo!